¿Quién querían más? ¿Y quién? ¿Lo escucho? Alguien está bastante peleada, querido. ¿Pero, mi padre? ¿No vieron que el amor es así? ¿Es para todos los gustos o no? Eso está bien que suceda. ¿Saben cuál era mi preferido? ¿Cuál es mi preferido? Y esta es una canción de amor que le escribí a él. ¿Y cuál es la máxima expresión de las canciones de amor en México? ¿Quién las canta? Los mariachis. ¿Quién es? Los mariachis. ¡Bienvenidos! Una frase bien fuerte para ellos. Van a cantar esta canción conmigo que se llama ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Todas las mañanas, saber que me amas, que me acompañas. ¡Ay, qué lindo! Esto que me pasa, cuando tú me abrazas, empiezas a soñar. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Cuando por las tardes, te regalo un beso solo por tu edad. ¡Ay, qué lindo! Cuando por las tardes, te regalo un beso solo por tu edad. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Cuando por las tardes, te regalo un beso solo por tu edad. ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! ¡Vivir abrazados! ¡Qué lindo! ¡Vivir abrazados! ¡Ay, qué lindo! ¡Ay, qué lindo! Mírate en silencio. Ese cosquilleo cuando te acercas. ¡Ay, qué lindo! El lenguaje del cuerpo, contarnos secretos. Hablar sin hablar. ¡Ay, qué lindo! El lenguaje del cuerpo, contarnos secretos. Saber sin nada Ay, qué lindo y no me importa nadar Y escribo canciones aunque sin papel Ay, qué lindo estar enamorada Saber que no hay sábanas como tu piel Ay, qué lindo estar enamorada Saber que no hay sábanas como tu piel Ay, qué lindo, ay, qué lindo Sentirte bien cierto, poderte besar Ay, qué lindo, ay, qué lindo Vivir abrazados, qué lindo estar Ay, qué lindo, ay, qué lindo Sentirte bien cierto, poderte besar Ay, qué lindo, ay, qué lindo Viviré abrazados, qué lindo está